Con una efectividad en lo que va del año del 70% en la resolución de homicidios dolosos, la Fiscalía General de Quintana Roo detuvo a Brian N. por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de dos policías municipales el pasado 29 de septiembre en el fraccionamiento La Joya del municipio Benito Juárez. Los ministeriales y fiscales están seguros que lograrán que el detenido sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan con base en las pruebas que expondrá ante el juez. En este 2019 la Fiscalía General de Quintana Roo ha logrado a través de la detención legal y el trabajo de inteligencia aumentar en 300% la vinculación a proceso de personas detenidas por algún delito con el fin de que sean sentenciadas y sus víctimas obtengan justicia. ¡Suscríbete al canal!